Es el coyote de la costa sur de Guatemala Muy parecido al de la sierra de las minas también este Está casi en todo el país ¿Y hay mucho todavía aquí en la costa? Ya poco Poco, ¿verdad? Lo han extinguido, lo han cazado también, ¿verdad? Estamos en todo el país y todo esto se va terminando Ajá No digamos en todo el país, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, que gran parecido al perro nativo, ¿verdad? Sí, lo vemos ahí en la calle como que es un perro Sí, muy igual Y este no está en el zoológico en Guatemala No, no, lo que hay son coyotes de Sudamérica y todo eso No, este no está No Sí, este es de apreciarlo acá No está No, no Porque allá tienen hasta firafas Sí, estos aunque coman siguen flacos, ¿verdad? Sí Si a veces preguntan, ¿por qué no le dan de comer de otra forma? Esta es su dieta Sí Este es nativo también Este es nativo de aquí de Retaluleu De Retaluleu Sí Casi de San Marcos Todo lo que era Ajá Ajá Este es nativo Qué curioso, ¿qué nombre tiene este? Como el halcón de la costa sur Quebrantahuesos Quebrantahuesos Ajá No ha habido ningún intento de aparearlos No No es pareja, fíjese Son machos los dos, ¿verdad? Que nos han traído Que nos han traído Son los machos Ajá Son machos Nada, hembras Preciosos estos coyotes Sí Dana, no les tenga Almudena, no les tengas miedo a los coyotes, hombre No salen Estos no se salen de aquí Y estos son los Estos son los zorros Los zorritos Zorro gris También de aquí De la costa sur De Reú Sí, estos ya son escasos Son patrimonio Ya no hay Ajá El zorrito de la costa sur Bueno, estamos en el parque nacional Abajatacalic Costa sur Ah, ok, vamos Acintal, Retaluleu Guatemala Sí Sí Diciembre de 2015 Sí Este que es un Azorritos Mapache Este es el mapache, sí Preciosos estos, ¿verdad? Estos son otros que están ya contados con los dedos de la mano En extinción total Bellísimos estos Y los monitos tradicionales Mono araña Vamos a ver al venado Sí, ese cola blanca es nativo Pisote Al fondo están Este es nativo de la costa Precioso El parque nacional Abajatacalic El parque nacional Abajatacalic Esta sería la parte de atrás de la estructura Sí, sí Pero quiero que se encontrara un colón más que solamente monumentos Monumentos Diciembre de 2015 Estorna Antonio Calderón O